Hola gente, buen día. Seguimos con mi programa de desintoxicación. La verdad es que no sé cómo expresar mi felicidad porque mi grasa se me está yendo demasiado rápido. Yo no creo que voy a poder durar tres semanas porque la grasa ya se me está acabando. No sé quién vio mi pan ayer, pero hoy no me lo puedo creer. Todo eso se achicó. Estoy re contra mil feliz. Bueno, comiendo frutas. Espero que no se olviden que hay que comer dulce con dulce, magro con almagro, agrio con agrio. Vamos a separar esas cosas y llenar bien la panza de fruta, nada más. Eso es lo que te hace sentir bien, te saca toxinas del cuerpo, te da una conciencia muy liviana. Sientes re re bien. La verdad es que hace un buen rato que yo experimenté una sensación tan liviana en mi cuerpo. Estoy muy, muy feliz. Bueno, por eso les quiero decir. Bueno, ahora vamos a tomar mates. Y yo quería ofrecer otro pequeño ejercicio que se puede hacer durante de tomar mates. No sé si leyeron esa poesía de Naruda sobre te amo en tu silencio. Bueno, yo no le acuerdo igual. Pero el silencio y sol. Pero ahora vamos a ver cómo está bajando sol. El lindísimo campo argentino. El sol se lo puede tomar. Miren en mis ojos. Se lo puede tomar con los ojos. Ahí cerrando un poquito. Haciendo que el sol entra adentro de tus centros, adentro, a través de tus ojos. Está fluyendo abajo el superplexo solar. Y se acumula bien ahí abajo. Y sos como una pileta enorme. Mira qué lindo se volvió el pájaro. El mundo es maravilloso. Esto se acumula dentro de tu panza como una pileta de energía. Y después durante un largo rato te va a seguir iluminando desde adentro. No hay que mirar muy abierto el sol para no quemar los ojos. Hay que solamente sentir calorcito que te está entrando. Corriente, vibración del sol que está bajando. Eso se puede hacer cuando el sol se baja. Asimismo se puede hacerlo cuando se está levantando. Y van a sentir la diferencia de vibración. Eso va a ser nuestro tercer ejercicio. De tratar de sentir energía. Tratar de sentir la diferencia entre el sol que está bajando. Y de otro sol que está levantando. Y tratar de entender cuáles que te gustan más. Porque hay gente de la tarde y hay gente de la mañana. Y hay vibraciones diferentes. Pero todo eso se te absorbe en tu piel. Te absorbe con todo ese ser. Se puede empezar a hacer algunas cosas para cara. A ver si vamos a sacar arrugas. Nosotros vamos a agarrar energía de acá. Y mandarla por atrás. Agarrar los hombros. Y tirarla. Pero todo eso con ambas manos al mismo tiempo. Se puede calentar las manos una sobre otra. Para agarrar, dar energía. Pero con dos manos una sobre otra. Hasta que se calienta la piel. Y mandamos nuestra arruga para afuera. Y la tiramos. Mandamos, bañamos en el sol. Mandamos la arruga y la tiramos. Bañamos en el sol, absorbemos, la tiramos. Bueno. Masajeamos ciertos puntos. Esas son cosas que salen de chikung. Después de nuevo. Si voy a ver que me están siguiendo, voy a explicar bien. Se puede masajear así, de manera redonda. Acarándose así. Acá es un punto de despertar. Si necesitas contestar algo de manera muy concentrada. Ahí va. Acá. Acá. Acá en los templos. Acá me viene a molestar el nene. Pero todo eso con dos manos al mismo tiempo. Ah. No, no, no. Y acá. Bueno. Seguimos tomando el sol. ¿Dónde está? Viste, casi ya está bajando. Pero nosotros agarramos el momento. Ahora yo voy a entrar ahí el sol de nuevo. Yo quiero que sienten como mi cuerpo está tomando sol. Mis ojos están llenando de oro. Mis ojos están llenando de oro del sol que está bajando. Tomando, tomando energía, tomando así en mi cara. Y estiro mis arrugas, tiro para abajo. Sí. Se cae y mano tiró. Tomando. Respiro, tomando. Tiro para atrás. Tiro. Fue. todas las partes donde me están formando las arrugas yo me las caliento una mano sobre la otra y mando energía y todo el negativo yo lo tiro para abajo tomando sol y después voy a estar tomando mates en silencio disfrutando mi bello estado de ser disfrutando mi